En Machala existen tres universidades que ofertan la carrera de comunicación social, donde los futuros periodistas de la provincia se forman a través de los conocimientos impartidos. Pero, ¿qué piensan ellos sobre esta carrera? A continuación tenemos un informe. Algunos dicen que la experiencia pesa más en el periodismo. Otros alegan que la academia es la que brinda los lineamientos a los futuros comunicadores. En la actualidad, Machala cuenta con tres universidades las cuales ofertan la carrera de comunicación social. Una de ellas es la Universidad Técnica de Machala. Aquí los estudiantes aprenden desde la teoría hasta la práctica. Según Ligia Bravo, esta profesión es algo que la apasiona y considera que seguir con este reto es algo que lo ha decidido. Porque desde muy pequeña me ha apasionado. Una vez fui a la exhibición de una universidad en Quito, donde habían estudiantes de comunicación social. Vi cómo se desenvolvían y yo ya tenía ese inicio. Y al momento de verlos a ellos, me entró que yo quería ser como ellos. Veía esa actividad que ellos tenían, la seguridad con la que se expresaban. Y yo también decía, si era así. Sin embargo, Ronnie Zavanda manifiesta que la academia es importante en la formación del comunicador social. Porque es ahí donde se forma, sin dejar a un lado la práctica. Ambos, ya que con los estudios, a través de los estudios, ganamos la experiencia necesaria para estar dentro de un puesto que nosotros quizás anhelemos. Como lo estoy hablando yo, como en lo personal de la locución, tengo que prepararme bastante, perder el miedo a muchas cosas, saber dominar lo que es mi voz y todo lo demás para estar dentro de una radio y poder expresarme de una mejor manera. Para Adriana Calderón, quien cursa el segundo semestre de comunicación social en esta misma universidad, opina que ella y sus compañeros se deben esforzar para marcar una diferencia, ya que las plazas de trabajo en la provincia son pocas. Yo creo que dentro de la provincia es un poco difícil. Sabemos que el periodismo no es visto como una de las carreras que den mayor ingresos, pero yo creo que ahí depende muchísimo de cada uno de nosotros, de nuestras expectativas y de cómo luchemos por conseguir nuestros sueños. Y si queremos llegar y ser grandes periodistas, pues esta es la perseverancia que debemos tener día a día. Durante cuatro años, los futuros comunicadores se forjan en diferentes áreas como opinión pública, investigación, locución, así como producción en televisión. Esto con el objetivo de conseguir el título de licenciados en ciencias de la comunicación o licenciados en periodismo.